Mi nombre es Jorge Vázquez Clavel y estoy con Fernando Guzmán como representante de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Número 10 apoyando su persona como una persona luchadora de los valores, una persona humanista que está en favor de toda la sociedad. Sin duda alguna que será la mejor opción que la sociedad podemos tener en favor de nuestro querido Jalisco.